Estamos volando para frente con Daniela Aquí Con Daniela sobrevolando la hacienda El paraíso, Daniela señala la hacienda Aquí abajo de nosotros Esta que está abajo tuyo, ahí es Ahí en la hacienda, mírala allá abajo Súper, chévere, ¿no? Por encima ¿Te voy a un vuelo, no? No 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 ¿Qué pasa? ¿Nos pierde la cámara? ¡Chau!